Música Muy pero muy buenas a todos, gente de youtube, como les va? Bienvenidos a la ultima parte de nuestra serie La siembra, el crecimiento y los cuidados de la planta de la sandía Esta serie que ha durado bastante, lo temo decir Pero hemos documentado el crecimiento completo Como es el deber de este su canal de non farming Para que ustedes no pierdan ningún detalle del crecimiento de su planta favorita Y es la ultima parte, vamos a cosechar esa hermosa sandía Que después de 4, 5 meses prácticamente Hemos logrado cuidar y el fruto ha logrado madurar lo suficiente Para realizar la cosecha correspondiente Y tener una jugosa sandía que vamos a poder consumir Con bastante alegría la vamos a poder compartir Ya que para uno solo no nos va a dar abasto Ya que es una sandía, va a ser una sandía extremadamente grande Y ustedes lo van a ver en estos momentos en este video Les recuerdo que ya esta la parte 1, 2 y 3 Ya esta en el canal de youtube Si no la han visto yo les voy a dejar el enlace aquí mismo y las imágenes Para que vean toda la serie completa, no se la vean a perder Y también recuérdense descargar la aplicación oficial para teléfonos inteligentes Donde toda la información que tenemos aquí en su canal de youtube La van a tener en esa aplicación móvil Además de que me van a poder contactar, van a poder chatear conmigo Directamente utilizando la aplicación Vamos a comenzar, vamos a hacer la cosecha Y vamos a ver como nos va Muchos saludos a todos Muy bien señores, pues vean la majestuosidad de nuestra planta de la sandía Tenemos 1, 2, 3, 4 frutos de sandía Y uno que ya esta completamente maduro Y vamos a estar realizando la cosecha en este preciso instante Vamos a acercarnos a esa sandía que es la mas grande que ustedes han podido ver De hecho no se compara para nada con las que se encuentran en los supermercados Yo me he impresionado bastante de los resultados que hemos logrado obtener Aquí en su huerto urbano, en su casa de Noel Farming Hemos obtenido una sandía rayada de un tamaño majestuoso Que no se compara para nada con las que venden en los supermercados Y vean los síntomas de madurez ya están más que claros Ya notamos un color verde vivo, un color verde oscuro Las rayaduras en la sandía ya están completamente bien delimitadas Y vean vamos a comparar con los otros frutos que tenemos Esta sandía vean está creciendo de una manera muy muy peculiar Vean en donde está tocando el suelo también ya se está formando de un color marrón Siempre recuerden escuchar ese sonido tan peculiar que yo les mencioné en los anteriores videos También es una señal de maduración para que ustedes puedan saber en qué momento cosechar su sandía Pero regresemos a lo que nos truje que es la sandía que está en estos momentos Les comentaba sobre las rayaduras y también en donde está nutriéndose la planta en ese pequeño tallo Ya está con esas rayaduras de color marrón Símbolo de que ya está lo suficientemente madura para cosecharla en estos momentos También las rayaduras verdes van a indicar un síntoma de maduración Además de que ya no se puede observar ninguna parte tan blanquizca como en los primeros videos También eso lo vamos a tomar mucho en cuenta Vamos a tomar las tijeras y vamos a cortar ese cordón umbilical por decirlo de una manera fascinante Y vamos a ver de qué tamaño está nuestra hermosa sandía Vamos a levantarla y vamos a colocarla a un lado ya que hemos cortado el tallo donde se nutre este hermoso fruto Vean cómo dejó ese espacio tan inmenso Y vean las rayaduras Vean cómo ya no se ve tan blanca de la parte de abajo Aunque tiene un ligero tono blanquizco en la parte de abajo Ya es muy diminuto Por lo que ya es lo suficientemente madura para ser cosechada Como lo que acabamos de hacer en estos momentos Vean el espacio que dejó Seguramente habrá algún insecto por ahí No se preocupen Ahí hemos dejado el espacio en donde creció este hermoso fruto Vamos a darle vuelta para que ustedes lo puedan observar Comparen en realidad Comparen el tamaño de mi mano Con ese majestuoso fruto que acabamos de cosechar Vean ahí se ensució un poco Porque es la parte donde tenía contacto con el suelo Va a tener muchas rayaduras de color marrón Síntoma de una buena madurez Y vean está genial este pequeño fruto Pequeño que pequeño está gigante este fruto Vamos a llevarlo directamente a la cocina Y vamos a hacer los cuidados correspondientes Para realizar ya el consumo Yo les voy a recomendar mucho Una vez después de haber hecho la cosecha Tienen que lavar muy bien su fruto de la sandía Ya que no queremos tener ningún problema estomacal Que se haya ido por ahí algún insectito al momento de nosotros consumirla Vean esas franjas marrones que están por todos lados Ya está lo suficiente madura para ser consumida Vamos a lavarla en el lavabo de la cocina Aunque prácticamente no vaya a caber Es de un tamaño majestuoso Y les quiero hablar sobre el peso de esta sandía Esta sandía yo la logré pesar Pesa más de 20 kilos esta sandía Imagínense ese tamaño Esa cantidad de pulpa Esa cantidad de fruto Que nosotros vamos a poder alimentarnos Con una sandía que pesa más de 20 kilos Completamente gratis Porque es una cosecha de su huerto urbano Es una satisfacción realmente impresionante Que quiero que ustedes la tengan Para que no les cuente yo Yo se las comparto Pero es realmente majestuoso Lávenla muy bien Recuerden usen la esponja Lávenla Posteriormente séquenla Y como la sandía es de un clima tropical Seguramente la sandía debe estar muy caliente por dentro No les recomiendo para nada Que la consuman al momento de cosecharla Ya que puede haber algunos problemas en la digestión Al momento de que ustedes la vayan a consumir Caliente Métanla al refrigerador Como yo lo estoy haciendo en estos momentos Y voy a dejar todo un día O toda una noche Que se refrigere Para nosotros consumirla Al día siguiente Muy bien señores Pues ya ha pasado un día Yo la he dejado refrigerando Toda la noche Y al siguiente día Estamos listos para realizar los cortes Si ustedes no tienen muchas personas en casa Para consumir esta majestuosa sandía Que yo estoy seguro Que también a ustedes les saldrá De un tamaño impresionante Lo que van a hacer Van a hacer los siguientes cortes Vamos a retirar una pequeña Una pequeña parte en el extremo Como todo rabito De fruta que se debe retirar Vamos a retirar un poco el extremo Y posteriormente Vamos a hacer un corte Que nos permita mantener bien refrigerada Todo el resto de la sandía Entonces yo voy a calcular La cantidad de sandía Que voy a consumir en estos momentos En este día Máximo un par de días Y vamos a ir cortando Con muchas ganas Cortando poco a poco Y vamos a ir Retirando con fuerza La sandía en su proporción Es mayormente agua Entonces verán que Saldrá mucha agua Al momento de ustedes partirla No se preocupen Porque es deliciosa Y vean ese tono rojo Delicioso De veras que se me hizo Agua la boca Al momento de yo cosechar Y partir esta hermosa sandía Vean ese tono tan rojizo Delicioso Y ahorita vamos a partir Este pedazo Para servirlo directamente En algún plato Y disfrutar de una deliciosa sandía Es muy importante saber Que estamos consumiendo Entonces yo les voy a mencionar Algunas propiedades Benéficas De la hermosa sandía En su composición nutritiva Se va a destacar Por un elevado contenido de agua Como se los mencioné La riqueza en fructuosa Y la baja cantidad De calorías Que esta posee Va a tener unas ideas Acerca del valor de esta fruta Van a ser 100 gramos De su pulpa Se van a componer De 35 calorías 8 gramos De hidratos de carbono 90 gramos de agua Y 0.2 de grasa Y 0.6 de proteínas Entonces la sandía Va a ser baja en calorías A pesar de su gusto dulce La sandía va a contener Un bajo porcentaje De hidratos de carbono En forma de azúcares Por lo tanto Es de escaso valor Energético Y calórico Posee importantes Sustancias bioquímicas Que son necesarias Para desarrollar Una buena salud Como vitaminas Minerales Y enzimas También es Antioxinas Porque el jugo De la sandía Es mineralizante Por lo que ayuda A limpiar bien La sangre Y los tejidos De impurezas También va a favorecer La lactancia Es un buen alimento Para madres En periodo de lactancia Ya que fluidifica La leche materna Y la hace más fácil De digerir Para el bebé Es diurética Ya que la sandía Aumenta La secreción De orina Facilitando La eliminación De impurezas Por esa vía Recomendable Para los enfermos De la próstata Riñones Y vías urinarias También es laxante Ya que va a contener Algo de fibra Por lo que posee Una acción Suavemente Laxante Mejora Y acelera El tránsito Del intestino Va a ser Antirreumática Ya que aporta Minerales Alcalinos Que ayudan A eliminar Los ácidos Acumulados En el organismo Recomendada Para los enfermos Con gota Artritis Reuma Y siática Además va a ser Anticatarro Porque se va a recomendar Su consumo Con una cucharada De miel Calentar Y tomar Tres cucharadas Cada dos horas Entre comidas A o antes De dormir Excelente señores Vean todas las propiedades Que delicia De sandía Y por último Les voy a recomendar Mucho Taparla Con plástico Y refrigerarla Vamos a taparla Para que no se nos seque O no se nos queme Adentro de nuestro Refrigerador Tápenla con ese Plástico Player Que se llama Me parece Que venden Mucho en los supermercados Que así te envuelven La gran mayoría De los alimentos Tápenla con ese Plástico Y métanla En su refrigerador Yo les agradezco Mucho Esta serie Ha sido impresionante Recuerden dejar Su like Suscribirse Y se vienen Muchos más videos En este su canal De Null Farming Hasta la próxima Hãy subscribe Gracias.